Vamos ahora al comienzo de nuestro programa. ¿Qué le parece? Aquí están nada menos que don Carlos Tejos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestra invitada de hoy, Alejandra Marcela Matusacuña. Ah, muy bien. Es periodista, periodista. Y don Gonzalo Rojas. Puros periodistas. Puros periodistas. Tratan mal en todas partes, pero es lo que elegimos. De la Católica y de las Chiles. ¿Tú de la Católica, Alejandra? Católica, sí. Fuimos compañeros. Ah, compañeros. Y con Felipe Bianchi también. Felipe Bianchi, Jaime Tocoyo. ¿Quién más? Iván Valenzuela. Iván Valenzuela también. Paticio Hernández. Paticio Hernández. Los tenemos rodeados. Era un buen curso. Nosotros somos de las Chiles. De las Chiles, azules siempre. Aunque no vaya mal, somos azules. Y llevando en el alma el deseo de triunfar. Alejandra, difícil reportaje te tocó hacer en el de clínica. Sí. Un reportaje que duró mucho tiempo, además en su preparación. Un mes. Un mes. Un mes. Trabajando con otro colega que trabajó conmigo, Benjamín Miranda. Con Benjamín Miranda. Sí. Pero a ti te gusta un poco la denuncia, parece. Porque yo he leído tus libros y hay alguna denuncia a lo que pasa. El libro negro de la justicia chilena, Doña Lucía y mitos y realidades o verdades de la AFP. Sí. Son cosas difíciles igual que esta crónica. No es que me guste en el sentido de que lo hago por placer. Me parece que es mi obligación como periodista. Sí. No, no. Me parece que lo esencial del periodismo es representar a la ciudadanía en investigar cómo se comportan las personas y las instituciones con poder. Porque los ciudadanos por sí mismos no pueden hacerlo. Me parece que es lo esencial y lo básico del periodismo. Pero te gusta el periodismo de denuncia, porque hay otro tipo de periodismo de investigación. Es que el apelativo de denuncia no es necesariamente, no me parece necesariamente adecuado porque... ¿Cuál le pondrías? Periodismo de investigación. De investigación. Sí. ¿Cómo se gestó este reportaje sobre Fernando Villegas? ¿Cuál fue la génesis? ¿Cómo nació? Bueno, la génesis no es sorpresa para nadie que estamos en un momento en que se está... Es de interés público la conducta de acoso sexual que se vive en la industria de los medios de comunicación. Y cuando han aparecido los nombres de Abreu, de Nicolás López, uno de los nombres que se mencionaba con bastante frecuencia era el de Fernando Villegas. No es como... no es un descubrimiento que uno encontró una revelación ultra secreta. Era un nombre bastante obvio. Lo que nosotros tomamos el desafío fue de reportear que había detrás de los rumores, de los comentarios de pasillo. Cuando Fernando Villegas dice que... o él presupone que es una vendetta política y que ha habido cierta... no cierta, una mayúscula o palmaria, animadversión respecto de su figura, ¿tú concuerdas con eso? No, por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero sí me parece normal que las personas cuando se ven enfrentadas a acusaciones difíciles tratan de culpar al mensajero o de denigrar o denostar el reportaje o el medio en vez de hacer el trabajo difícil que es hacerse cargo de lo que las denunciantes dicen. ¿Ustedes tuvieron dudas en el momento que ya fueron ratificando lo que se sabía en la publicación? ¿Tuvieron algún tipo de vacilación o siempre fue una resolución? No, lo conversamos bastante en nuestro pequeño equipo periodístico respecto de si era de relevancia pública o no era de relevancia pública. O sea, ¿cuál era el estándar de lo que íbamos a buscar como historia para publicar? Y yo creo que esa conversación sirvió para enmarcar el reportaje en lo que me parece a mí que está periodísticamente justificado. O sea, no son comentarios al pasar, no son acusaciones sin sentido, son acusaciones que apuntan a un comportamiento que, aunque tal vez no estén incorporados en la ley como un delito penal, sí está incorporado en cualquier protocolo laboral como actitudes inadecuadas y abusivas. ¿Es válido cuando de 20 personas, 18, estoy inventando la cantidad, niegan, o sea, no quieren dar su identidad? Entonces uno, hablando de la persona común y corriente que tiene nuestra profesión, dice esto lo pueden haber inventado, porque como no hay una persona que dé su nombre, su apellido. Bueno, yo creo que ahí es lo importante, la consideración primero respecto del contenido de esas versiones en off. Efectivamente uno podría decir que ha habido un abuso del off de récord, por ejemplo en noticias políticas, para que alguien diga este candidato es malo. No hay ninguna necesidad de usar un off de récord para opinar que alguien es un candidato malo. Pero cuando hay situaciones, hechos, que las personas que van a dar esa información sienten que por darlas van a estar en riesgo laboral o temor o vergüenza de que esa información la sepa su familia, el off de récord es una institución periodística válida. Si no existiera el off de récord no hubiera existido el caso Watergate y no hubiera caído el presidente Nixon. O sea, el off de récord es una herramienta del periodismo de investigación, los testimonios protegidos también son herramientas judiciales, también son herramientas sobre todo cuando se trata de denuncias que atañen a la intimidad y a la dignidad de las personas. Es muy valioso también que haya personas que den sus testimonios con su nombre y con su apellido, que también las obtuvimos. Da más verdad. No es que da más verdad, a mí me parece que son igualmente válidas. Lo que pasa es que esas personas están más, digamos, permiten que los lectores, auditores de esa información puedan chequear inmediatamente, directamente con esa persona y sopesar, digamos, si la información le parece legítima o no y verla en todos sus detalles. Pero el periodista profesional, cuando hace una entrevista en off de récord y tiene la autorización de la persona para publicar su testimonio, tiene las técnicas profesionales para ver si ese testimonio es coherente, es concordante con otros, si se ajusta al tiempo de los hechos. Si personas que son de distintas, en este caso, que han trabajado con el personaje en distintas épocas relatan hechos similares y sin conocerse entre sí, va configurando un cuadro en el que tanto las personas que hablan con su nombre como las personas que hablan en off de récord van contando una historia, se va contando una historia. Y también son importantes las personas que le restan importancia, que también están citadas en el reportaje. Personas que dicen, bueno, a mí esto me parecía un hecho insignificante, son bromas normales, pero también ratifican que los hechos ocurrieron, solamente que le dan una interpretación distinta a la que le da a la víctima que lo sufrió. Y con toda esa información, con todos sus matices es que se construye un reportaje periodístico y los reportajes periodísticos no tienen que por qué ser blanco y negro, es un reportaje que tiene en este caso todos los matices, por eso para nosotros era muy importante hablar con muchas personas, hablamos con más de 30 personas, después que el reportaje fue publicado han hablado todavía otro número bastante significativo de personas que ratifican en lo esencial los hechos que se denuncian. A la hora de matizar justamente, ¿qué le dices tú Alejandra a aquellas personas que sostienen que la prensa vestida de los atuendos del cuarto poder, un poder que controla, que fiscaliza, que observa lo que corresponde al colectivo, que tiene incidencia en nuestras vidas, esas personas que señalan que no estaremos en una situación de peligro, que estamos enjuiciando a las personas antes de que haya un veredicto en un tribunal de justicia? ¿Por qué te lo pregunto? Porque imaginemos que, no me voy a poner un caso que no comparto, pero me voy a poner casi de abogado del diablo, todo fuera falso y no es un piropo como lo llama Villegas, no es un delito, pero no será cosa que se le mate públicamente? ¿Se sopesa eso? ¿Se piensa en eso? O a contarle llevar con la verdad a Alejandra y denunciar conductas que desde mi punto de vista y de una mayoría son impropias, que hay abuso de poder y lo que él decía no era un piropo, eran palabras más bien soeces que atentan a la dignidad, no sea cosa que él termine siendo, nos ponemos en el caso hipotético, inocente. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha tratado este tema precisamente señala que las personas con poder deben estar más expuestas a la crítica pública y no menos expuestas porque precisamente son personas que por su poder, por su situación en este caso de privilegio de tener acceso a los medios de comunicación, a defensas, a todo tipo de recursos, tienen la posibilidad incluso de defenderse cuando hay error. La obligación del periodista es tratar de evitar el error y de hacer un reporteo responsable, que fue lo que hicimos nosotros, hicimos un reporteo responsable. En este caso no se le están imputando delitos, se están informando conductas que si tú lees sus declaraciones él reconoce. Él les atribuye, él les da otra interpretación, pero él ha dicho que son conductas que hacen millones de chilenos y que son solamente tallas y piropos en un set, por ejemplo, de maquillaje. Distinta es la vivencia de lo que él considera un simple piropo de las personas que eran el objeto de sus piropos. Y en ese sentido, nadie aquí está diciendo que esto no es verdad. Para que fuera mentira tendrían que haber 30 personas distintas entre sí, de distintas ideas políticas, de distintos tipos de funciones que no se conocen entre sí, que no hay manera de que se hayan concordado. No se juntaron estas 30 personas y nosotros fuimos y le pusimos el micrófono, que hubieran concordado hacer esta declaración para perjudicarlos. Eso sería todavía más irresorio. Alejandra, escuchaste un WhatsApp de voz de Villegas que dice que, bueno, da toda su versión de los hechos, al final dice que va a estar próximamente a través de las redes emitiendo su mensaje. En un mes más que no lo van a silenciar. Sí, claro. Vuelvo a decir, este reportaje es sobre sus conductas en los ambientes laborales, no es sobre sus ideas políticas. No, no. Nadie, claro, no. Eso es lo que él dice, digamos que alguien está tratando de silenciarlo. Claro. Si él tiene su espacio político, que me parece muy bueno que lo tenga, que lo tengan todas las personas, tengan su libertad de expresión y puedan expresarse en los medios que les parezcan adecuados, me parece que está bien, digamos. No es el tema. Lo que Fernando Villegas no ha hecho es decir si las cosas que narran las maquilladoras, las periodistas, las productoras periodísticas, colegas de él, a través del tiempo, son ciertas o no. Si es cierto que él empujó a una periodista contra la pared y trató de salir a la fuerza. Si es cierto que les decía groserías a las maquilladoras al punto que las hacía sentir intimidadas. Si es cierto que le llamaron la atención en Chilevisión, como afirma Jaime de Aguirre. Y si es cierto que un programa que se llama Las Vueltas de la Vida terminó por causa de sus malas conductas y sus malos tratos hacia los equipos periodísticos. Eso es lo que Fernando Villegas debiera responder. No hacer interpretaciones respecto de si hay una supuesta campaña política o todo, que por supuesto desmiento. ¿Tú crees que con este tema se pueda llegar también a un tipo de casa de brujas y se empieza a buscar y a perjudicar a gente con alguna intención, que se desate eso a propósito de esto? Le pregunto a ti, le pregunto a ti, si una periodista te va a entrevistar a tu casa y tú le dices a esa periodista, qué linda tus tetas, qué rico tu culo, ¿por qué no vamos a tirar en vez de estar haciendo una entrevista? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece que ese es el comportamiento de la mayoría de los chiles? No, me parece absolutamente inadecuado. Lo que te estaba preguntando es si se puede dar para que se aproveche a gente que a lo mejor no tenga esas conductas, que se use esa oportunidad. Por eso es que si para que esa premisa fuera cierta, para que haya una casa de brujas se supone que tiene que haber un sector grande de personas que están ejerciendo actitudes legítimas y que otro sector, por alguna motivación política, lo quiere acallar o atacar. Esas son las casas de brujas. Cuando se denuncian o se informan conductas inapropiadas es porque son conductas excepcionales, excepcionalmente incorrectas, a través del tiempo. No es que antes fueran correctas, siempre fueron incorrectas. Lo que pasa es que ahora, en un medio ambiente, en un contexto distinto, estas situaciones se revelan. Pero no es que antes las conductas fueran apropiadas, no es que fueran tampoco normales y masivas. Yo he trabajado en los medios de comunicación desde 1987 y ni mis colegas, ni mis jefes, ni mis fuentes que he entrevistado me han tratado así, digamos. Es una conducta excepcionalmente agresiva. ¿Tú tienes otros nombres? No los des, pero ¿tienes otros nombres que, como hiciste este reportaje, supiste de otras personas que conocías en el ambiente de la televisión o del espectáculo que hayan usado las mismas fórmulas? A partir del reportaje de Fernando Villegas, otras personas y también en otros sectores donde se dan relaciones de poder, donde hay hombres que tienen espacios de arbitrariedad, de estar en contacto con mujeres que trabajan hasta altas horas de la noche y que pueden tener acceso a ellas a solas, se han producido situaciones de abuso que vamos a investigar, pero yo no soy una periodista investigadora de acosos y abusos sexuales exclusivamente. No, 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 en el medio, a lo mejor no tú. No, en el medio... Imaginémonos que estamos en el tiempo en que se termina la esclavitud. Cuando se está terminando la esclavitud, y no existían los medios como existen ahora, pero si estuviéramos en ese tiempo, es labor de los periodistas revelar los abusos, la mantención de la esclavitud donde no se ha terminado, gente que compra o vende esclavos porque ya es ilegal. Eso es lo mismo. Estamos en una época... El abuso del poder. Estamos en una época donde ya no se permite, si alguna vez fue tolerado, ya no se permite que las mujeres en el ambiente laboral sean tratadas como objetos. Yo creo que nunca fue tolerado el abuso, fíjate, ni siquiera este lenguaje lascivo, eso es bastante abyecto y vil, que atenta contra la dignidad de las personas. Yo, en el caso de esas señoras y jóvenes que han sido, y no solamente en la mente televisiva, porque hablamos de la televisiva, parece que vendiera más, en el político, en los propios hogares de nuestro largo país, pero yo voy a lo siguiente. A mí me parece como reírse de nosotros cuando alguien, que yo lo veo que es una persona que tiene formación académica, como Fernando Villegas, trata de hacernos creer que lo que él ha dicho, o no entender nada, Alfredo, desde el punto de vista semántico, lo que es un piropo, que es un breve dicho, que en el fondo pondera positivamente alguna cualidad, especialmente la belleza femenina, y tratar de hacernos pasar que sus tipos de, que aluden al busto de la doctora Cordero, u otras partes de la anatomía femenina, eso no es un piropo ni aquí ni nunca lo ha sido. Sí. Y lo siguiente, esto va a ser no un piropo para ti, ¿sí? Alejandra, han intentado silenciarte, hay momentos cuando tú estás en la soledad de la redacción, sentir miedo, mejor no escribo esto, o después de todo lo que tú has vivido, desde gemita a bueno, ¿sí? Desde que tuviste que arrancarte del país por presiones pelotas, políticas, algunos lo son, algunos lo son, ¿sí? ¿Sientes miedo? Siento miedo cuando leo Twitter, y escucho algunas declaraciones muy agresivas, muy violentas. Comunista, bla, 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 cochina, etcétera. Etcétera. Perdón, te quiero hacer una pregunta, ¿tú lo conoces a él? Sí, lo conozco. ¿Y te ha llamado, has tenido algún contacto en este tiempo? Nosotros intentamos contactarlo para que replicara el reportaje, y él declinó replicar el reportaje antes de que lo publicáramos, y desde entonces no ha intentado contactarse conmigo, no. Alejandra, ¿hay alguna de las repercusiones que ha producido el reportaje que te haya sorprendido? Me ha sorprendido que personas que yo sé fehacientemente que conocen la conducta de Fernando Villegas, que no solo la conocen, sino que le han llamado la atención a él, digan públicamente que sus conductas eran insignificantes o no dañinas, a sabiendas de que personas que trabajaron con estos jefes o con estas autoridades, sufrieron por el comportamiento de Fernando Villegas. Bien, nos pillan la hora como siempre, entregamos flores a Alejandra Amato, le agradecemos un tratamiento de yeso donde suena Fernández, te va a esperar especialmente. Oh, gracias. Alejandra, un millón de gracias, que te vaya muy bien, mucha suerte y mucho éxito. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, algo, un cortito, cortito. El próximo libro va a hablar sobre este tipo de cosas en la televisión, porque puede ser noticia, podemos ser portada mañana. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo, perfecto. Y Carlos Tejo nos va a hablar de la vinina luego, la vinina. La vinina. Andrea del Boca. Tiene un problema que no les cuento. Tiene un problema que no les cuento.